Vender no es decirle al cliente que somos la mejor solución, lo importante es demostrarlo. Hoy hablaremos de cuatro pilares que nos permitirán obtener buenos resultados en el crecimiento de nuestras ventas. Hablaremos de puntos simples y lógicos que nos harán entender estrategias de venta de una manera muy simple. Como bien saben, las ventas es el oxígeno de todas las empresas que necesitan para existir y que debe de ser gestionado de la mejor manera para que la empresa sea sostenible y garantice la supervivencia. Hoy en Creativo Radio con Ricardo Esparza, Venta Estratégica. La finalidad de una estrategia es alcanzar objetivos. Generalmente se traza y se define un plan para llevar a un objetivo concreto. Esto nos permite tener una visión clara de lo que hay, que lograr y plantearnos el cómo hacerlo. Aquí las cuatro claves que debes dominar para una venta estratégica y obtener los mejores resultados. 1. Especialización La especialización nos ayuda a determinar con exactitud las cualidades que tiene nuestro producto o servicio, así como todo lo que puede hacer por nuestros clientes. Especializarte te posiciona como el líder de opinión en tu ramo. 2. Puedes especializarte en un tipo de cliente, mercado o región. 3. La especialización garantiza a tus clientes que tú eres el experto y que resolverás de la mejor manera las necesidades que ellos puedan tener al necesitar tu producto o servicio. Como todo, hay pros y contras. Veamos algunos. Las ventajas de la especialización son Se conoce el producto y servicio a profundidad y con ello te ganas la confianza y reconocimiento de tus clientes. Logras fidelizar y tener clientes satisfechos. Si además de conocer bien tu producto o servicio, este es de calidad, mucho mejor. Mayor valoración y difusión. Logras que te recomienden y con ello amplias tu cartera. 4. Desventajas. Si el segmento es muy pequeño, no habrá mucha rentabilidad o estarás limitado por el mercado. Si son productos o servicios de moda, tienes el riesgo de que la ola pase muy deprisa y te quedes con producto que ya no sea necesario para la nueva necesidad del mercado. 2. Diferenciación. La diferenciación permite mostrar qué es lo que hace superior a tu producto o servicio ante la competencia. ¿Qué beneficios especiales ofreces que no pueden conseguirse con otros productos o servicios similares? Hay tres rasgos importantes en la diferenciación y estos son 1. La venta. Implica el convencimiento de las ventajas que tienen tus productos o servicios y se auxilia de mecanismos como el costo, es decir, no necesariamente la venta la debe de definir el costo más bajo. La publicidad, ya que el posicionamiento de marca y la imagen que mostremos de nuestra empresa es muy importante, así como la que mostramos de los productos y servicios. El marketing, ya que necesitamos analizar los mercados sobre las experiencias que nuestros productos o servicios están teniendo con nuestros clientes. 2. El uso. Debe cumplir con las características prometidas, con el resultado o beneficio ofrecido, ya que es la expectativa del cliente y de ello depende que vuelvan y nos recomiende. Por ello es importante la calidad, la facilidad, la originalidad y el costo. Todo debe de ser fácil y accesible, además de gustar y servir. 3. El servicio. Nuevamente, nuestro producto o servicio deberá ser fácil de usar, debe de tener calidad, debe de ser cómodo, innovador y de buen precio. Pero también la atención al cliente es importante. La buena atención garantiza que nuestros clientes permanezcan con nosotros. El brindar un excelente servicio es parte primordial y un diferenciador que pocas empresas tienen, ya sea en el seguimiento, en la escucha y en la resolución de un problema. Punto 3. La segmentación. Una vez que has logrado la diferenciación y que tienes productos y servicios de aceptación, ¿es importante conocer a tu mercado para lograr un mayor enfoque? Para ello es importante preguntarse, ¿quién es tu cliente? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué busca? ¿Qué es lo que más le gusta de tu producto o servicio? ¿Cada cuánto compra? ¿Qué usos le da? ¿Cuál es tu cliente ideal? Y muy importante, ¿quién no es tu cliente? Cuatro, el enfoque. Establecer metas con acciones claras te ayudará a mantenerte enfocado en lograrlas y en ejecutar las acciones que consideraste necesarias para lograr tus objetivos. Identificar los tipos de cliente para que puedas priorizar e ir por los más valiosos o hacer una mezcla que te permita captar clientes grandes, medianos y pequeños por aquello de los ciclos de venta donde los más grandes tienden a llevar un tiempo mayor para el cierre. Con estas cuatro claves podrás crear un plan de acción y analizar tu mercado y comenzar a realizar tu prospección con un enfoque más claro de lo que necesitas y quieres lograr. Agradezco como siempre que hayas llegado hasta aquí. Déjanos tus comentarios, dudas y opiniones y si lo aplicaste, coméntanos cómo te está yendo. Nos dará gusto saber de ti y poder ayudar si fuera necesario. No te pierdas de nuestros estrenos semanales. Esto fue Creativo Radio con Ricardo Esparza. Hasta la próxima.